qué tal gente cómo han pasado me encuentro en el parque gran bretaña acá en el lomo de la cuchilla negra aproximadamente 7 kilómetros al oeste de la ciudad la idea hoy es hacer un vídeo de la bajada de acá de la cima del parque gran bretaña rumbo hacia allá abajo aprovechando que el arroyo está un tanto crecido el arroyito este que está al lado del camping acá tenemos un camping y aprovechando de que la tarde está linda también soleada no está ni muy frío ni muy calor no está lloviendo también está agradable como para hacer un vídeo acá les voy a filmar este arroyito este arroyito baja desde allá arriba en el donde está el lago del parque gran bretaña baja hasta acá abajo y se va a estar ya la entrada del parque por acá tenemos una cascadita no va a acercar así para que puedan ver siempre con mucho cuidado todo área de monte y pradera esta zona acá tenemos algunas mesitas para camping por allí tenemos una cascadita bueno cascadita en realidad un chorrito de agua que baja desde allá de arriba la cuchilla ahora si da para ver mejor vamos a seguir entonces me vine en la chiva desde ribera pedaleando haciendo un poco ejercicio tarde de sábado agradable me dije a mí mismo por qué no está linda la tarde para pedalear aprovecho para saludar algunos de mis suscriptores que han comentado mis últimos vídeos aprovecho para agradecerles que aún estén ahí que me hayan bancado el hecho de la ausencia durante todo ese tiempo que no pude estar y de que hayan apreciado estos últimos vídeos que hice de la cascada y de los dos de las dos áreas de camping aquí en la cima de la cuchilla negra vamos a ir caminando hasta allá abajo y apreciando un poco el paisaje aprovechando de que no hay mucho movimiento también por este lado tenemos un área de camping por acá el monte las mesitas y los parrilleros ya clásicos del parque y por acá el arroyito que baja desde el lago hacia allá abajo ya les digo a quienes no conocen el parque de gran bretaña que está a siete kilómetros al oeste de la ciudad de ribera tienen que tomar la ruta al parque de gran bretaña que sale desde la calle paisandú sitúen a la calle paisandú en ribera y de ahí bajan y se vienen hasta acá van a pasar por unas áreas pobladas unos barrios periféricos pero ya les digo que la ruta al parque está bien asfaltada no hay peligro de que se rompa algún amortiguador de un auto por causa del mal estado de la ruta vamos a hacer una pequeña paradita un stop and go como algunos lo dicen un giro de 360 grados y vamos a continuar bien y acá llegamos a una de las áreas que se conocen como un pequeño descanso en el camino donde es uno de mis rincones preferidos porque de acá se puede apreciar la caída de agua una pequeña cascadita pero ni sé si está activa la cascadita capaz que sí tiene que estar si la otra más chiquita de arriba está porque esta no estaría vean este árbol qué bonito y ahora en la primavera cuando llegue la primavera en septiembre va a estar más lindo aún por acá nos voy a ir aproximando para ir mostrándoles este pequeño rinconcito acá del parque Gran Bretaña medio escondido acá en el ascenso al parque que ustedes pueden parar para disfrutar sacar fotos deleitarse con estos pequeños rincones del parque por ahí pido disculpas si la cámara sube mucho y no llega al nivel de lo que quiero filmar lo que pasa es que perdí la costumbre de hacer videos durante todo ese tiempo que estuve parado como que no 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 estoy muy práctico en el asunto por así decir empezaré a ganar práctica nuevamente cuando empiece a hacer más videos acá tenemos un cerro acá atrás una elevación y ahí vean ustedes que increíble como el basalto se interpone en el trayecto del arroyo y el arroyo lo va erosionando de a poquito y cayendo hasta allá abajo un lindo sitio para una foto con amigos bueno yo solo espero que este video no se corte yo eliminé algunos videos que tenía en la memoria de mi celular eliminé aplicaciones de alto consumo con la intención de liberar memoria estoy tratando de no bajar contenidos muy largos y sustanciosos con la intención de liberar memoria y así poder este tener mejor calidad de video y mayor duración de a poquito como que me voy abriendo paso y conociendo todo el tema de la informática porque confieso soy un tanto ignorante para determinadas cuestiones y la informática nunca fue mi fuerte por así decirlo bueno gente vamos a seguir acá hasta la chiva esperándome compañera de aventuras y bueno y fisonomía se va haciendo caminos también no fisonomía que antiguamente era territorios de aventuras cambió su nombre pero es la continuación del otro canal así que los que estaban suscriptos a territorios de aventuras estarán suscriptos también a fisonomías vean acá que interesante esta formación geológica basáltica espero que les esté gustando es un paseo que hace días pensaba hacerlo días días no lo pude hacer la otra vez porque justamente estaba la memoria de mi celular saturada entonces no había no había como hacerlo no había como hacerlo entonces bueno esperé un tiempito más limpia mi celular no iba haciendo alguna limpieza en mi computadora también sacando algunos videos viejos para así poder tener espacio en la memoria y acá llegamos a otro rincón otro descansito más ahí vean ustedes que tienen una churrasquera tienen unas mesitas para que la gente en épocas de calor pueda hacer su asadito y pasar el día por acá el parque de gran bretaña es un lugar de muchas especies de árboles y plantas y muchas especies de aves también y animalillos hay una fauna suelta muy interesante por acá antiguamente había un zoológico por suerte el zoológico se sacó se liberaron los animales porque la verdad que es triste verlos encerrados entonces fue muy bueno eso vean ustedes acá la cantidad de especies de árboles que hay y esta es la parte que ustedes van subiendo o bajando según sea si vienen desde allá de arriba o si bien era desde allá abajo aprovecho para promocionar mi otro canal que se llama el acto de enseñar donde yo ejerzo mi profesión de profesor enseño geografía a través de las redes el que quiera suscribirse bienvenido sea creo que aún no tiene muchos suscriptores creo que no tiene ninguno en realidad pero es que recién empieza tiene dos videos nada más publicados voy a ver si hoy me siento y publico un tercer video para que se mueva más el canal acá vean ustedes me voy a dar una paradita acá por acá tienen una formación interesante vean como el agua erosiona por debajo de las raíces de los árboles el poder del agua, increíble estas cosas merecen ser filmadas voy a poner un zoom ahí vean ahí y vean como el arroyito va arrastrando rocas desde allá de arriba hasta acá el agua tiene ese poder no solamente de erosionar sino de arrastrar también un poder increíble tiene sigamos voy a subir acá para la acera porque se viene un auto vean que interesante este espacio creo que es un parque limpito la gente lo está constantemente manteniendo no tiene el pasto alto no tiene basura tirada porque siempre se lo está limpiando y hay espacios verdes de esparcimiento donde ustedes pueden entretenerse pasar una muy linda tarde junto con aquellos seres que ustedes quieran para allá tenemos un área con aparatos de hacer ejercicios físicos un área para niños también en la entrada y ahora recientemente aprovecho para decirles se creó una pequeña un pequeño circuito MTB que es un circuito MTB es un circuito de mountain bike yo cuando vine el otro día en las vacaciones de julio no sabía que era eso pero MTB es un circuito de mountain bike para que los chicos y las chicas aficionados al mountain bike como quien les habla puedan disfrutar de ese deporte tan sano tan lindo que es andar en bicicleta la verdad que una muy linda tarde de invierno que por momentos no parece tarde de invierno porque no está haciendo una temperatura muy baja está haciendo una temperatura agradable calculo que hoy debemos tener no sé 19 grados es bastante interesante la idea de venir a pasear 20 grados debe estar haciendo hoy temperatura ambiente bueno y acá estamos llegando a la entrada del parque por acá se escucha el croar del sapo en este espacio ustedes tienen también cantina tienen baños un pequeño museo que no sé si está funcionando aquellos que recién están conociendo el canal fisonomías que antes se llamaba territorios de aventuras les voy a invitar a que ingresen a uno de mis videos donde yo muestro el parque gran bretaña en verano y otro donde yo muestro el lago del parque gran bretaña vayan por allí, aprovechen, miren, remiren todas las veces que quieran saquen sus propias conclusiones ahí está, saquen sus propias conclusiones del lugar me están poblando encima los insectos me voy a apurar un poquito porque se me están subiendo encima ok gente y acá tenemos la entrada y tenemos la salida también del parque porque por un lado se entra y por el otro lado se sale esperando de que este video haya sido del agrado de todos ustedes y mandándoles un saludo a todas aquellas personas que son mis suscriptores y aquellos que están conociendo fisonomía me despido recuerden compartan esto con amigos comenten, me encanta que comenten y eso es lo que me da el entusiasmo para seguir publicando videos ok gente, bueno chau chau